PASTEL DE ATÚN AL MICROONDAS En un bol echamos 3 latas de atún escurrido, 6 palitos de surimi y 5 pimientos del piquillo asados. Echamos 3 cucharadas de salsa de tomate, 3 huevos tamaño M y 200 ml de leche evaporada. Y por último un par de cucharadas de salsa rosa. Trituramos y ya tenemos esta deliciosa receta lista. Echamos la mezcla en un molde apto para microondas. Ponemos 10 minutos al microondas a máxima potencia. Dejamos enfriar y desmoldamos. Decoramos con más salsa rosa y un poco de cebollino fresco picado. Un entrante navideño perfecto para compartir. PASTEL FRÍO DE ATÚN Y PATATAS ¡Mmm, qué rico! Pelamos 3 patatas cocidas, las cortamos en trozos pequeños, salamos y las chafamos con un tenedor. Reservamos. Dejamos 2 latas de atún al natural escurriendo. Picamos 10 pepinillos en vinagre y los echamos en un bol. Picamos 75 g de aceitunas rellenas y al bol. Picamos 1 lata de anchoas en aceite y también al bol. Echamos el atún escurrido, pelamos y picamos 2 huevos cocidos tamaño M. Se van directos al bol, excepto media yema que reservamos para el final. Mezclamos 2 cucharadas generosas de mayonesa casera. Echamos otro par de cucharadas de mayonesa a la patata chafada y mezclamos bien. Tenemos el molde forrado con film. Echamos una primera capa de patata y la extendemos bien. Echamos ahora una capa de nuestro relleno y extendemos. Seguimos con otra capa de patata, otra de relleno y una tercera capa de patata. Cerramos el film y reservamos en la nevera un par de horas o de un día para otro. Desmoldamos nuestro pastel. Decoramos con una fina capa de mayonesa, yema de huevo rallada y 3 pepinillos. Rico, fresco y absolutamente delicioso. Pastel frío de atún con pan de molde, la receta perfecta. No todos los ingredientes sirven para hacer este tipo de pasteles. El tomate, por ejemplo, acaba mojando el pan y se pone pocho, y la lechuga en pocas horas también se pone mustia. Te enseño como lo hago yo. Esta es una comida completa que gusta a todo el mundo. Comenzamos con los preparativos. Laminamos un puñado de aceitunas rellenas. Entre 15 y 20 es suficiente. Picamos 12 anchoas en aceite escurridas. Picamos 8 pimientos del piquillo asados. Primero los cortamos en finas tiras para después picarlos bien. Tenemos 3 huevos cocidos ya fríos. Los cortamos en rodajas y ya tenemos todo listo para comenzar a montar nuestro pastel. En un bol echamos 200 g de tomate frito, que sea de buena calidad. A continuación incorporamos las aceitunas laminadas, 3 latas de atún al natural escurrido, las anchoas picadas, los pimientos del piquillo y mezclamos bien. Agregamos un par de cucharadas colmadas de mayonesa y mezclamos nuevamente. Para hacer este pastel voy a utilizar un molde de plum cake que he forrado con film transparente. Colocamos una primera capa de pan de molde sin corteza, adaptándolo al molde. A continuación, echamos un tercio de la mezcla y repartimos bien por toda la superficie. Colocamos una fila de láminas de huevo cocido y volvemos a cubrir con otra capa de pan de molde. Cubrimos con otro tercio del relleno. Extendemos bien y ponemos otra fila de huevo cocido. Todo este relleno ni se va a poner mustio pasadas las horas ni va a mojar el pan, simplemente lo empapará ligeramente de sabor. Podemos guardar perfectamente este pastel de un día para otro, estará incluso mejor que recién hecho. Otra capa de pan de molde y el resto del relleno. Y ponemos otra fila de huevo cocido. Cerramos nuestro pastel con una última capa de pan de molde. Tapamos bien con el film restante para que no se reseque y lo reservamos en la nevera hasta la hora de comer. Yo recomiendo dejarlo reposar un mínimo de 4 horas. Para servirlo volteamos el pastel en una bandeja, retiramos el film y lo cubrimos con una fina capa de mayonesa. Si queréis el pastel para llevar al trabajo, playa o al campo os recomiendo poner lactonesa o mayonesa comprada. Si es para comerlo en casa mejor utilizar una mayonesa casera. Decoramos al gusto. Yo simplemente voy a poner media aceituna con una tira de pimiento del piquillo. Como veis no es necesario poner mucha mayonesa, simplemente una fina capa que lo cubra por todos los lados. Os animo a que lo hagáis y me contéis, pero ya os digo que os va a encantar. Hoy vamos a preparar un plato ideal para el verano. Aunque he de reconocer que como buen afán de los platos fríos yo este tipo de recetas las preparo durante todo el año. La receta es totalmente adaptable. El rollo de patata es la base para cualquier tipo de relleno, el que más os guste. Yo os daré una idea de relleno, es más, es una receta perfecta para abrir la nevera, pillar lo que tengáis en ella y rellenarla con eso. La envoltura de patata cocida permite casi cualquier tipo de relleno y si cambiáis la mayonesa por bechamel podéis hacer un rollo caliente. No me voy a arriesgar y voy a tirar de básicos que nunca fallan, atún, anchoas, langostinos, huevos cocidos... Lo primero que vamos a hacer es cocer los huevos. En este caso voy a utilizar 12 huevos de codorniz, que podéis sustituirlos perfectamente por 3 huevos de gallina. Echamos agua en un cazo y cocinamos los huevos durante 6 minutos, si fueran de gallina serían 13 minutos. Una vez cocidos echamos en un bol con agua fría con hielo y los dejamos 15 minutos para luego pelarlos fácilmente. Una vez fríos los pelamos, lavamos bien bajo el grifo y los reservamos. Ahora vamos a cocer las patatas. Para ello echamos abundante agua en una cacerola o vaso del robot e introducimos 1 kg de patatas. Es importante que todas las patatas sean del mismo tamaño para conseguir que todas se cocinen por igual, estas patatas son de la variedad Mona Lisa. Cubrimos de agua y cocemos las patatas durante 30-40 minutos o hasta que estén tiernas, luego lo comprobaremos. Mientras tanto vamos a pelar 16 langostinos cocidos, opcionalmente podéis quitar la tripa con ayuda de un cuchillo. Se podrían echar enteros, pero yo los voy a cortar en trocitos. Creo que así se repartirán mejor por todo el relleno. Los vamos poniendo en un bol grande para luego mezclarlos con el resto de ingredientes. Vamos a picar también 8 pepinillos en vinagre que aportarán un toque ácido y crujiente al plato. Directos al bol junto a los langostinos. Ahora picamos 5 filetes de anchoas en aceite y al bol. Reservamos 3-4 huevos para decorar, el resto los picamos y también los echamos al bol. Incorporamos 320 g de atún claro al natural, al que le hemos escurrido el agua. Rectificamos de sal, pensad que nada lleva sal, simplemente la que pueda aportar las anchoas. Removemos y agregamos 3 o 4 cucharadas soperas colmadas de mayonesa. Seguimos mezclando, agregando más mayonesa si lo consideramos necesario. Ha de quedar una mezcla melosa, nada seca. Como siempre digo, si la mayonesa es casera, mucho mejor. Las patatas ya están listas, la mejor manera de comprobarlo es pinchándolas con un cuchillo. Si la pinchamos y el cuchillo no es capaz de levantar la patata, ya estarán. Retiramos del agua y dejamos enfriar. Una vez frías las pelamos y quitamos los puntos negros o zonas feas que puedan tener. Y hacemos el puré. Podéis utilizar un pasapuré clásico o este más moderno de la marca de Jamie Oliver, ya sabéis que sois superfan. Salamos al gusto y echamos un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos bien hasta conseguir un puré. Ha de quedar duro, nada de puré totalmente deshecho. Extendemos un buen trozo de film transparente y empezamos a cubrir con el puré de patata. Hemos de hacer una superficie rectangular, tan larga y ancha como queramos, simplemente debéis tener en cuenta que luego se puede enrollar. Una vez hecho el rectángulo procedemos a rellenarlo. Iremos repartiendo por toda la superficie el relleno que teníamos reservado. Lo único a tener en cuenta es que no hemos de llegar a los límites de la superficie de patata. Nos ayudamos del film para enrollarlo como un brazo de gitano. Iremos apretando con cuidado y retirando el film a la vez que enrollamos. Una vez totalmente enrollado apretamos los extremos del film para que quede prieto y bien formado. Colocamos en un plato lo suficientemente grande para que quepa bien y lo reservamos en la nevera durante 4 horas. Pasado el tiempo quitamos el film con cuidado y cubrimos toda la superficie con mayonesa. Yo os voy a dar una idea sencilla de decoración, como siempre digo estos platos son ideales para dejar volar vuestra imaginación. Colocamos los huevos de codorniz partidos por la mitad y rematamos con un poco de cebollino fresco picado. Como se tarda poco en esta decoración, yo recomiendo decorar poco antes de servir. Un entrante sencillo de preparar incluso nos vale como plato principal o como plato único acompañado de una ensalada. Es fresco y está riquísimo. Hacedlo y me contáis. Esta receta es tan fácil de hacer que parece mentira que pueda ser tan rica. Con pocos ingredientes y el mínimo esfuerzo nos vamos a marcar un entrante ideal para toda la familia. Quedaremos como reyes y disfrutaremos del placer de las comidas sencillas y compartidas. Empezamos cociendo 3 patatas, hay que cubrirlas bien de agua puesto que durante la cocción reducirá. Salamos. El tiempo de cocción dependerá del tamaño, estas son más bien grandes así que las vamos a tener unos 40 minutos a fuego medio alto. Es tan sencillo como pinchar el centro y si la patata cae es que ya está. Las dejamos enfriar y las pelamos. Ahora es tan sencillo como preparar un puré, lo ideal es hacerlo a vuestro gusto. Yo lo voy a preparar al gusto de mis peques, les gusta encontrarse el sabor a patata, por lo que suelo hacerlo más bien espeso. Podríais añadirle un poco de leche para aligerar, mantequilla en lugar de aceite de oliva, en fin, como os he dicho, aceite del puré a vuestro gusto. Rectificamos sal, un poco de pimienta negra y un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Incorporamos 3 latas de atún al natural, bien escurrido y desmigado. Mezclamos bien. Y lo pasamos todo a una fuente apta para hornear. Ya hemos hecho mayonesa en otras ocasiones, esta vez la haremos con la KC Multi, tan fácil como echar 2 huevos en el bol, sal, zumo de medio limón. En un robot como el mío ponemos a una velocidad media y programamos 10 minutos. A los 2 minutos incorporamos el aceite poco a poco a modo de hilo, en total 400 ml. Recordad que podéis ponerle vuestra mayonesa favorita, si sois de comprarla, pues comprada, si preferís lactonesa, pues lactonesa, en fin, en esta receta os doy la idea y vosotros la adaptáis a vuestro gusto y con vuestros ingredientes. Cubrimos totalmente la superficie del pastel con la mayonesa. Yo pongo como un dedo de mayonesa, nos ayudamos de una cuchara para hacerle un sencillo dibujo. Y ya solo nos queda gratinarlo en el horno a 250 ºC durante unos 10 minutos aproximadamente o hasta que lo veáis dorado a vuestro gusto. Y aquí tenemos listo nuestro pastel de patata y atún. Como os decía, es un entrante perfecto o un original acompañamiento. La mayonesa gratinada le da un sabor al pastel riquísimo, suave y sabroso, ideal para grandes y pequeños, y para cualquier época del año. ¿Qué más se puede pedir? Este pastel de atún, berenjenas y patata es de los más fáciles y ricos que puedes hacer. Yo os dejo la idea y a partir de aquí puedes adaptarla a tus gustos o necesidades. Te sirve como plato único o también para cualquier celebración como entrante al centro de la mesa. Necesitamos 2 berenjenas grandes, importante que la piel esté tersa y limpia. Y 5 patatas medianas variedad Mona Lisa. Comenzamos pelando las patatas, las lavamos bajo el grifo y las laminamos. Yo voy a utilizar una mandolina, que para estos menesteres va genial, porque cortamos las verduras rápidamente y nos aseguramos de que todas las láminas tengan el mismo grosor. Igualmente podéis cortarlas a cuchillo. Salpimentamos las patatas al gusto, echamos un chorrito de aceite de oliva y removemos. Las colocamos en una bandeja de horno forrado con papel vegetal, para que se cocinen todas a la vez. Hacer un pastel donde las patatas y verduras vayan crudas quedará menos sabroso, estará más tiempo en el horno para cocinarse y no quedarán con el doradito que luego veréis. Os recomiendo siempre que hagáis un pastel, que las verduras y patatas o bien las cocineis a la plancha o las hagáis al horno. Vamos con las berenjenas. Las laminamos con la misma mandolina y el mismo grosor que las patatas, medio centímetro aproximadamente. Salpimentamos al gusto y mezclamos. Colocamos en otra bandeja de horno sobre papel vegetal y disponemos las láminas de berenjena igual que las patatas. Echamos un chorrito de aceite y al horno que tengo precalentado a 220 ºC con calor arriba, abajo y aire durante 30 minutos. Al hornear en dos alturas la opción aire hace que el calor se reparta de manera uniforme. Ya podemos montar nuestro pastel. Vamos a utilizar una de las salsas boloñesa de ida, que son 100% naturales y sin conservantes. Esta vez opto por la de atún, pero podríamos usar la de carne. También necesitaremos alguna variedad de quesos, yo voy a utilizar parmesano, mozzarella y feta. Colocamos una primera capa de patata, procurando que vayan superpuestas unas con otras y así no dejar huecos. A continuación colocamos una capa igual pero de berenjenas. Echamos la mitad de la boloñesa de atún, en total usaremos 350 g. Cubrimos toda la superficie, echamos mozzarella rallada al gusto, queso feta desmigado y rallamos un poco de parmesano. Repetimos de nuevo el mismo proceso, una capa de patata, otra capa de berenjena, el resto de la boloñesa de atún, queso mozzarella rallado, queso feta desmigado y parmesano rallado. Para la última capa alternamos las patatas y las berenjenas, un poco de mozzarella rallada, queso feta desmigado y más parmesano rallado. Al horno a gratinar durante 5 minutos. Y aquí tenemos nuestro estupendo y super fácil de hacer pastel de atún, berenjena y patata, ideal para cualquier ocasión. Cortamos una porción y servimos. Queda tan rico y jugoso que no necesita nada más. ¿Os gustan los pasteles salados? ¿Os gustan los sándwiches vegetales con atún? Pues nada más fácil que hacer la suma de pastel más sándwich para obtener un plato fresco y muy muy fácil de hacer. Pastel de pan de molde con atún. Como veis un pastel lleno de vitaminas y color. Hemos preparado una mayonesa que hemos dividido en dos vasos diferentes. A esta le vamos a añadir medio aguacate y vamos a hacer una mayonesa de aguacate. Trituramos, le añadimos unas gotas de lima y removemos. Empezamos a montar nuestro pastel. Voy a utilizar este pan de molde sin corteza y rectangular, ya pensado para estas elaboraciones. Si no, podéis utilizar del normal, colocando tres rebanadas una al lado de la otra. Cubrimos de lechuga romana o iceberg, cortada en una fina juliana. Laminamos unas olivas rellenas que vamos a poner aleatoriamente sobre la lechuga, la cantidad al gusto. Laminamos unos tomates cherries y también colocamos repartidos por toda la superficie. Salamos ligeramente. Esa segunda capa de pan de molde la vamos a cubrir de mayonesa. Antes de ponerla, añadimos al pastel un poco de atún claro al natural escurrido. Cubrimos con la parte de la mayonesa hacia abajo. Apretamos ligeramente y echamos un par de cucharadas de mayonesa de aguacate. Como veis, no os doy cantidades, os lo dejo a vuestra elección. Y si no tenéis un ingrediente, no pasa nada, lo podéis cambiar por otro. Volvemos a poner una capa de lechuga. Partimos unos espárragos por la mitad. Es importante escurrir bien los espárragos para que no mojen el pan. Colocamos de manera alterna las puntas y los tallos. Cortamos el huevo cocido en finas láminas. Y lo colocamos en el pastel. Salamos ligeramente. Un par de aceitunas rellenas laminadas. Y cubrimos de mayonesa otra rebanada de pan. Colocamos sobre nuestro pastel con la parte untada de mayonesa hacia abajo. Aplastamos bien y cubrimos de mayonesa de aguacate. Un poquito de lechuga. Laminamos un aguacate. Echamos unas gotas de lima para evitar que se oxide. Y colocamos en el centro del pastel. Añadimos de nuevo el atún claro al natural escurrido. Por último, unas finas tiras de zanahoria que aportarán un toque crujiente. Para que sean muy finas yo las corto con un pelador. Untamos de mayonesa el pan y colocamos en el pastel. Y cubrimos con mayonesa de aguacate la parte superior. Y de mayonesa normal los laterales. Vamos a decorarlo. Como siempre en estos casos lo mejor es dejarnos llevar por nuestra creatividad. Laminamos un pepino finamente. Y cortamos las láminas por la mitad. Colocamos las medias láminas de pepino en la parte inferior del pastel. Cortamos con un pelador 3 o 4 tiras de zanahoria. Las enrollamos y colocamos sobre el pastel. Laminamos un rábano partido por la mitad. Partimos en cuartos 3 o 4 tomates cherries variados. Cortamos un rábano en forma de estrella. Cortamos unas finas láminas de aguacate y las colocamos alrededor de la zanahoria. Y rematamos la decoración con unas hojas de perejil. Un pelín de sal maldón para los tomates. Y vamos a ver qué tal. Está de vicio, aunque os recomiendo que lo dejéis en la nevera una hora antes de servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!